Juegos Juguetes y Coleccionables Para todos nuestros juegos amigos Y para todos los que no conocen Novelmex Perfecto, tenemos muchas cosas que yo sé que les van a gustar Precisamente como estamos con juegos, juguetes y coleccionables Creo que toda esta área nos va a funcionar muy bien Así que vamos por aquí, porque creo que hay tráfico Por ejemplo, toda esta línea que tenemos Les voy a contar que somos distribuidores de varias marcas A nivel mundial Entonces, muchas de las líneas que están viendo Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita es de Londres Es de una marca de Inglaterra Que maneja muchas cosas para geeks Para gente como nosotros que nos vuelve locos Tenemos cosas de Harry Potter, Zelda, Batman, Mario Pero Mario el que nos toca a nosotros es el primerito Que es el buenísimo Y cosas de Pac-Man que nos ha sorprendido mucho Lo que es Pac-Man y Rubik, por ejemplo, ha funcionado bien Y en esta línea vamos a encontrar lámparas Tazas, libretas De los licencias que estamos viendo aquí Estas Pelotitas antiestrés, por ejemplo También son muy de esta marca Y yo creo que es algo que la gente busca mucho Y que la gente reconoce de nosotros Y es lo que más nos piden por acá Ustedes como que están dando este impulso a la parte geek, ¿no? Correcto, a la parte geek A la parte de coleccionables Lo queremos que sea digno Ustedes más que nadie también conocen esta parte Que de repente no puedes encontrar todo el producto Aquí sí queremos colocarlo a un muy buen precio Que esté cerca de la gente que la está buscando Y que tengan cosas que la verdad Como les digo, son cosas que nadie necesita Pero que las vas a ver y te las vas a llevar porque están formidables Por la nostalgia, ¿no? Por el... Esta... Esta libreta del Edge & Sketch Está increíble Y dices... A lo mejor no la puedo usar Exacto Pero está increíble Y la necesito Son de estas cosas De verdad que... Ay, carcoma en el alma por no tenerlo Exactamente, y eso es lo que le da el alma a Novelmex Por ejemplo, toda esta línea que estamos viendo aquí de Mario Es increíble porque esta taza la puedes ocupar Pero trae las etiquetas de plástico que son reusables Para que puedas hacer tu propio nivel Como el videojuego ahorita de Build a Level Entonces tú puedes hacer tu propio nivel Vienen todas las casitas, todas las cajas de sorpresas, los tubos Entonces vuelvo a lo mismo Ahí te vuelves a remontar a cuando eres chico Y seguro vas a ser feliz tenerlo, ¿no? Está increíble y tenemos las hieleras para hacer tu Mario Aquí atracito de la taza Que esas son cosas que me encantan Porque abajo también está el de Pac-Man Correcto Y ve los precios Los precios la verdad son bastante accesibles Eso es el precio público Y son cosas que no encuentras Puedes hacer los hielos, puedes hacer gelatinas Para las fiestas se han vuelto así como el... El hit para poderlas hacer Los aleros, esos te los presumo Son los aleros de Pac-Man Sí, todo la verdad No te puedo decir cuál es el favorito Porque siempre hay algo que sale y lo quieres tener, ¿no? Es que hay algo que te roba la atención y dices Rayos, esto está mejor Y luego ves el otro y dices No, es que es... O por licencia, dices me gustó la de Mario Pero también está Pac-Man Por ejemplo el cubo Rubik que tenemos aquí Es un cubo Rubik real Pero también es lámpara La puedes estar armando Y viene con una base La cual tú puedes poner en tu recámara Pero también lo puedes armar, ¿no? Entonces, híjole, esto es de colección 100% Tienes todas las cosas en un solo Por ejemplo la lámpara de Hirule ¿No? De Zelda y también es proyector Entonces donde la pongas tienes la señal Y también te va a proyectar Entonces siempre las cosas te dan más Te dan un extra siempre No nada más es lo que estás viendo, ¿no? Esos detalles que uno no percibe Nosotros lo vimos y pensamos que era lámpara solamente Guau, 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 guau Es un extra siempre No es nada más lo que estás viendo, ¿no? Tienen todo este plus Que les da más valor a ustedes como marca Y que uno hace que valore esto Porque no siempre es... Insisto, a lo mejor me voy a ver muy repetitiva con la lámpara de Hirule No cuentas con ese tipo de detalles Y cuando lo ves es como... A lo mejor puede haber un detalle que te diga No lo necesito Pero cuando ves eso Ya dices no, no me importa Shut up and take my money, ajá Y ya, lo quiero aquí, guau Y tenemos una línea que yo sé por ahí Que Luz es alguien que le encanta esto Creo que es de sus favoritas Esto es una línea de figuras de Disney Estas líneas las encuentras solamente en los parques Son literal de Disney Y lo que estamos viendo son figuras de resina, poliresina En el caso de todos los de Inside Out que estás viendo arriba Son de porcelana Entonces, no nada más es un juguete Estamos hablando de que es un coleccionable Brillan en la oscuridad, aparte Vuelvo a lo mismo, todo cambia Por ejemplo, el vestido de alegría Prende el pelo de Sadness también Entonces, tienen cosas extras que puede ser decoración Puede ser un muy buen regalo Yo creo que es algo que, no sé si Luz sabía Yo creo que no sabía Pero le va a gustar todavía más la línea Ya se acaba de enterar Ya se acaba de enterar Y hay otras que son de poliresina Entonces, la verdad es que son juguetes de arte, coleccionables Como si fueran las figuras Y luego va a tener las figuras esas de las abuelitas Que tenían, mejor tenemos de Disney Nuestra nueva generación Para nuestros nietos vamos a tener así en la casa Ya se le quita lo tétrico Exactamente, a no ser tan tétrico Esperemos, lo mismo decían ellos a lo mejor Es cierto, no puedo creer Esto nunca se va a ver mal, no? Jessica Rabbit, wow Wow, 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 wow Esto es increíble para mí Tenemos, por ejemplo Cambiamos completamente para la banda Rocker Tenemos todas las tazas, por ejemplo De Keys, Jimi Hendrix Lo que estamos buscando en Novelmex Es distribuir las marcas Pero no tener nada más Casarnos con el Geek Entonces, es todo un concepto Que es el Geek, el Rocker, el coleccionista Entonces, tenemos para todos los gustos Siempre vas a encontrar algo Por ejemplo, tenemos otra vez la parte de Pacman No en vasos Pero puedes encontrar ya una línea más como de música Un poco más alternativa en todas estas partes de las tazas Que la verdad tenemos muchos modelos de tazas Desde casa Cabezas de Keys, por ejemplo Hasta las que acabas de ver de construir Tenemos por ahí una de Rubik Entonces, seguimos si quieren Por ejemplo, aquí podemos ver las mochilas que tenemos también Esta es una línea de Estados Unidos Que se dedican mucho Nos gusta mucho platicar con ellos Porque cuando nos reunimos Es gente que le encantan los videojuegos Que realmente hacen todo a detalle Por ejemplo, toda esa línea es de Halo Y tenemos algunas cosas de Star Trek Pero desde los materiales que ellos ocupan Hasta el diseño Por ejemplo, esto simula el casco Trae un poco el detalle del casco De los Spartan, ¿no? En la otra mochila que vemos aquí No sé si se alcanza a ver bien aquí Pero brilla Tiene una luminescencia Y tiene también una textura como de piel Los diseños que están haciendo ellos Son espectaculares Y los detalles son impresionantes, ¿no? Tenemos algunas cosas de Walking Dead, por ejemplo También, aquí Luego, luego podemos ver de quién es Que aquí ya salió Michon Katana Y seguimos con las sorpresas Aquí tenemos todo Una parte de Mimobot Que ellos fueron como nuestros padrinos Fue la primera distribución que tuvimos Son personas que estimamos mucho, la verdad Estamos muy comprometidos con las marcas Pero también con las personas detrás, ¿no? Y estos son, por ejemplo, cargadores Que ocupamos para recargar Ya sea cámara, celular, este tipo de cosas Pero otra vez, cool, ¿no? Con la onda Star Wars, yo creo que no hay una persona Que te diga que no le gusta No sé, esto es algo que realmente Creo que es muy específico Que te puede distinguir de Mimobot La marca se llama Mimobot Que es la compañía Y tenemos la parte de los cargadores Y USB, ¿no? Y si conoces a alguien que te dice No me gusta Star Wars Preocúpate Reconsidera su amistad Tenemos acá más de Star Wars, ¿verdad? Totalmente, seguimos toda esta sección de Star Wars Esta línea es genial Porque si lo vemos aquí dice Star Wars Pero es conciencia, ¿no? Entonces mezclado juguetes Pero también son aportativos para los niños Eso a los papás les encanta Y también es un poco para introducirlos Para que vayan siendo desde chiquitos Ya los venimos jalando hacia ese lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, una estrella de la muerte Que ahorita estuvo Creo que fue el icono de Rogue One Ahorita de la última película Pero es un planetario En realidad tú lo puedes tener como coleccionable Pero si le quitas la parte de arriba Te va a proyectar toda la galaxia de Star Wars O sea, te dice dónde está Tatooine Se proyecta en el techo Está maravilloso Y le puedes poner arriba Una carcasa negra Que te proyecta las constelaciones de nosotros De la Tierra, ¿no? Entonces, son cosas... Vuelvo a lo mismo Todo va a tener un giro Si tienen papás Este... Díganles que les compren esto Si ya están grandes Si son kiddos Este... Son para los niños ¿No? Es para aplicar el... Ay, mira, hijo Está bien padre Te va a gustar Te va a ilustrar mucho Ja, 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 ja Nos pasa que bien los papás Son de las pocas cosas Que luego el niño quiere las cosas Y el papá le dice No te lo voy a comprar Aquí al revés Siempre el papá viene Y es de no quieres este Te lo deberían llevando el niño Pues bueno, ¿no? Van alimentando al niño interno Exactamente Y esto, por ejemplo De la misma línea Tenemos Star Wars Science Pero también hay Marvel Science Entonces tenemos La típica granja de hormiguitas Pero de Ant-Man, ¿no? Esto viene con todo el material Con toda la arena Para que tú lo puedas hacer Yo creo que la joya De la corona de esto Es... Te lo voy a enseñar por acá Creo que es este Este es un proyector De hologramas reales Ok, entonces Más o menos ahí se está viendo No lo tengo aquí abierto Pero funciona con un headset Que trae aquí el personaje Y funciona con ondas cerebrales reales Entonces puedes mover los hologramas Con la mente No estoy bromeando Es verdad Lo juro, toda la gente nos dice ¿Y qué le estás moviendo? No se le mueve nada Realmente si te lo pones Y por vía bluetooth Lanza las ondas Y hace que se eleven las cosas Yoda te va llevando Por todo un entrenamiento Y vas pasando nueve niveles En tres diferentes categorías Que es este... Padawan, Jedi y Jedi Master Entonces vas subiendo de nivel Desde... Vamos a ver una pelota Para que ubiques cómo la subes Cómo la bajas Ya sea relajando o pensando Y el último es una batalla con Darth Vader Ok, y lo ves en la pantalla Y son por donde lo veas Se ve de perfil de todo Lo ves flotando Ahí es increíble Yo creo que después nos reunimos Y podemos hacer una... Una muestra Para que todos vean ahí Cómo funciona Le haz la T Por favor porque... Estoy... Me quedé fría Porque ahora sí La fuerza nos acompañará Y nosotros controlaremos Y entrenaremos nuestra fuerza A ver si tienes fuerza Pero esto sí es de la fuerza 100% ¿No? Mancha Y si quieren pues tenemos por acá Algo que es de los favoritos De... De nuestros seguidores Que nuestros seguidores Son los Novel Lovers Nosotros somos los Novelmexianos Para los Novel Lovers Algo que les gusta mucho Es toda la línea de Tokidoki Que es una línea de un diseñador italiano Que es este... Queridísimo por nosotros Que es Simone Leño Y... Ellos todos es... Es italiana la marca Es... Es raro porque... Es italiana la marca Pero están basados en Los Ángeles Pero está basada en la cultura japonesa Ok... Entonces es como... Es un mix and match muy extraño Las gorras Todos estos diseños si ves Son... Son creados por él Están todas las bolsas ¿No? Y hay sublineas ¿No? En todos estos personajes Estaban los Cactus Friends Tuvimos a Simone en la mole En marzo pasado Estuvo firmando autógrafos Y nos fue re bien La gente es que vino Y todo... Ahorita estamos lanzando Seis líneas nuevas Para la expo Que las podemos ver si quieres Este... De este lado Aparte de las bolsas que tenemos aquí Tenemos los clásicos de vinil Que son Adiós y Chao Chao Las gorras con la parte de Mufia Los unicornos Son parte muy importante de la línea Estamos hoy lanzando El unicornio serie 5 Que viene con personajes nuevos Tenemos unas lechitas Que son de Mufia Ajá Que él cuenta y hizo la historia Porque son para atacar a los bullies Por eso son leches fuertes Porque atacan a los bullies ¿No? En las escuelas Y hay diferentes tipos de lechitas Tenemos la de soya Tenemos la de proteína Y eso que están viendo Ahorita en un momentito más En la parte de abajo Estamos muy orgullosos Porque es la primera colaboración Que tuvimos Y que existe para México De Novelmex Con Tokidoki Es unos diseños De todos los personajes De la marca Pero en verde, blanco y rojo Hay unos vienen con sombreros Tenemos un unicornio en forma de calavera Como de Katrina Luchadores Entonces, Simone creó cosas Muy mexicanas Y viene mezclado el logotipo De Novelmex con Tokidoki Es como una manera de decirle Gracias a ustedes ¿No? Por impulsarlos Y ser un distribuidor Aquí en México Que se agradece Tanto el detalle De ustedes Hacia ellos Como de regreso ¿No? Exactamente De hecho tal cual así fue Simone amó México Está muy feliz De la respuesta que tuvo la gente aquí Y todo el staff Emily y toda la gente ahí en Tokidoki La verdad es que están muy No diría preocupados por México Pero están muy atentos de México Y les gusta Y más ahorita Como están pasando todas estas cosas Ellos nos han demostrado su amor De muchas maneras Vienen sorpresas Que también les podemos dar Viene el unicornio de serie 6 Y el amor que tú dices Y estas cosas que están preocupados Metieron un unicornio mexicano Otro para la serie 6 ¿No? Entonces si lo sabemos que ya viene Y pues estamos muy agradecidos De todo esto ¿No? Vamos a ver Que son los mystery packs ¿Cómo ves? Wow Estos son los sushi cars Que no sabes como lo estaban esperando Es toda una línea de sushi Con todos los personajes de Tokidoki Y lo genial es que son cajas diferentes Vienen este Deja a ver si tengo más abiertos Pero cada caja es diferente Y viene por ejemplo Toda la banda japonesa De esas donde va dando vueltas el sushi ¿No? Entonces tenemos la naranja Que viene con una carita naranja Hay amarillas Hay de diferentes Y son 12 personajes Yo no sé cuál es el favorito La verdad es que está bien padre Hay más o menos los estamos viendo Hay unos de camarón Otros de cangrejo Los típicos sushis Que a todos nos gustan Los vamos a encontrar Pero con el personaje ahí encima ¿No? El detalle es impresionante Que no es nada más este Un vinil ¿No? Pueden ver el detalle Que es espectacular Para cada una Por ejemplo La línea de Donutalan Friends Es una línea de un extraterrestre Un alien Que vive en un país de azúcar En un planeta Y llegó a la tierra Porque descubrió que aquí también había azúcar ¿No? Y si ves las cajas Y la abres Es como si estuvieras comprando donas Entonces vienen las cajitas Con las donas Y vienen todos los personajes Vean esta chulada Se llama Dolce Dolce Todo es italiano Entonces si ves los nombres Y son como súper italianos Por el señor Simone ¿No? Entonces con eso más o menos Tenemos una idea Y ahora sí Podemos enseñarles también algo Que creo que es De las cosas que más gusta la gente Por ejemplo Los Beatles Ya vimos aquí Cosas clásicas Los Beatles Estas figuras Es también de una marca Que se llama Titan Que también son ingleses Y hacen cosas espectaculares Y hacen cosas espectaculares Con cosas muy icónicas Tenemos Buffy ¿No? El cazavampiros La mole pasada vino Doctor Who Entonces también tenemos Algunas cositas de Doctor Who Que vemos ahí al fondo Está acompañando a Buffy Es una combinación rara De aquí se Bueno, Belmex funcionó ¿No? Abajo tenemos algo icónico De una película Yo creo que a todos Nos impactó en los ochentas De Tim Burton Que es el joven manos de tijera Y bueno Una serie enigmática Que también tiene muchos followers Que es los expedientes secretos X ¿No? Entonces ahí tenemos A los agentes Calder, Moldy Ahí todos listos Para que se vayan a sus casas ¿No? Y siguiendo con las líneas De las figuras Tenemos también Unos buenos amigos Que es The Loyal Subject Y estamos viendo algo espectacular Que se está lanzando ahorita En la mole Yo creo que ese no creo Que llegue mucho tiempo Porque la verdad Se va a agotar Es toda la línea De Dragon Ball Z Con articulaciones Lo que estamos viendo Son los primeros juguetes Blind Boxes Pero con articulaciones Tienen nueve articulaciones Tienen articulaciones En la cabeza En los brazos En las manos Las piernas y los pies Entonces estamos hablando Ya de un juguete de acción Pequeño De sorpresa Es realmente una revolución Completa Del Blind Box Y del juguete normal De vinil ¿No? Y aquí si aplica El lo compro Tanto o para jugar O para dejarlo posado En mi vitrina de colección Exactamente No con los luchadores Es lo que siempre decimos No es lo mismo esto Que los luchadores Estos son al ladito Pero pueden estar jugando con ellos Pero si definitivamente Si puedes jugar Vienen con armas Normalmente es otra cosa Y el detalle es tanto Que por ejemplo Las armas en las tortugas ninja Vamos a ver Puedes meterle a Leonardo La espada Por ejemplo en la espalda ¿No? Tiene el espacio específico Los detalles están impresionantes La verdad es que Ustedes como coleccionistas Yo creo que deben admirar esto Al igual que nosotros Estamos embobadísimos ¿No? Me encanta el detalle De las tortugas ninja Que están cabezonas Y el cuello muy chiquito Como tortuga real Pero se ven muy No sé Les dan un toque diferente Que te encanta Si lo quieres tener Es un toque como cute Pero a la vez cumple Todas las expectativas Pero está como cute Entonces no sé Las partes que estamos viendo Por ejemplo atrás Son unas ediciones especiales Para el Comic Con Entonces lo que estamos viendo Es por ejemplo Una edición especial Que hubo de edición comic Porque en el comic Cuando iniciaron las tortugas ninja No tenían los colores Todas eran rojas ¿No? Y otra cosa que nos emociona Estamos lanzando Dragon Ball Pero Algo que está maravilloso A ver tú cuéntanos He-Man 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 Exactamente Con Skeletor Que seguramente Se va a reír Con su característica risa Ese nos encanta También se está lanzando ahorita Y es lo que te decía Por ejemplo en la parte de He-Man En la parte de atrás Podemos ver el espacio Para que venga con la espada Viene con su espada Con la espada del augurio Ah no es la de Thundercats No Bueno pero Es que también vienen Esa es otra cosa Tenemos la primicia Que va a venir a A Novelmex También la parte de Thundercats Como coleccionables Entonces Es algo que tienen que estar al pendiente Y pues más o menos es lo que tenemos Tenemos figuras más de Alien Tenemos ahí Ghostbusters Pero con los clásicos Exacto Y están todos este Increíbles La vez que te antojan Viene pegajoso Viene el muñeco de Malvavisco Alien Tenemos todo Toda la película La puedes recrear Sin ningún problema Y bueno viene la película ahorita También de Power Rangers Entonces tenemos la misma línea para Power Rangers No traen el casco Pero el casco Tú se lo puedes quitar Las chavas Que es el Ranger amarillo Y el Ranger rosa Le puedes poner su colita de caballo Rita Repulsa Viene con llantas En la parte de abajo Para que se deslice y camine Como lo hacía en la serie No es la verdad Es que de verdad Es algo que puedes pasar horas Este viéndolos Viendo los detalles Es de nuestras líneas favoritas Literal es un flechazo al corazón Es como Ah sabemos que les gusta Va Por ahí va La cosa es que a nosotros nos gusta Creo que es algo de las premisas Que en Novelmex tenemos Que si nos gusta Lo tenemos que traer Yo creo que Novelmex es la parte de No es trabajo cuando lo haces con gusto Yo creo que esto es Novelmex Precisamente Nos divertimos mucho Nuestra oficina Lo que estás viendo en la oficina Pues vean la oficina Nuestra oficina está como con juguetes Con estas cosas Entonces es algo que a nosotros nos fascina Y que queremos transmitir a la gente Y si no nos gusta No lo traemos Pero hemos recibido muy buenas respuestas De toda la gente Y pues de ustedes también Que sabemos que les gusta Entonces maravilloso Nosotros estamos encantados Y te apuesto que los Juego Amigos también Y te hago la siguiente pregunta Perfecto ¿Dónde los encontramos? ¿Cómo conseguimos toda esta mercancía? Buenísimo Bueno, te voy a dejar la primicia para el último Que es lo mejor Somos distribuidores Entonces muchos de estos los puedes encontrar separados En diferentes tiendas de prestigio No se pueden decir nombres Pero tiendas departamentales Liverpool, Palacio de Hierro Librerías como Gandhi, Mixup Y todo esto vas a encontrar diferentes de los productos No entran todas las líneas Pero ahí puedes encontrar Nos puedes mandar un correo O un mensajito A cualquiera de nuestras redes Y te decimos dónde Pero lo mejor Que es que vamos a lanzar Es nuestra tienda en línea Ya va a estar Novelmex funcionando No sólo como una página Sino vas a poder comprar En cualquier parte del mundo Vas a poder comprar el producto Seleccionarlo Lo vas a poder pagar Con tarjeta de crédito Lo vas a poder pagar Con efectivo En cualquier sucursal de banco Que te quede cerca En Oxxo En 7-Eleven En farmacias Entonces ya todo va a estar al alcance Te gustó No sé Algo de Tortugas Ninja La seleccionas Seleccionas el envío Si estás en DF Guardia Metropolitana Vas a tener entregas El mismo día O día siguiente Vas a recibir entregas En 2 días O el normal de 3 a 4 o 5 días Depende si no te urge Tú vas a poder seleccionar todo eso Y pues nada más Tú le das click En menos de 3 clicks Vas a tener el producto que te guste Ahí Así o más fácil Caray No inventes Esto es increíble Muchas muchas felicidades Porque insisto Es darle Es El niño es alegre Y le das maracas Entonces Lo estás alimentando A todos los fanáticos Y a todos los coleccionistas De una manera sensacional Eso me encanta escucharlo Porque es lo que estamos buscando Que nos hagan comentarios De cuáles son sus líneas favoritas Pero nos encanta Que podamos transmitirle esto Y que podamos también Hacer feliz a los coleccionistas Y queremos acercar a la gente Este tipo de producto Que a veces no es tan fácil Lo ves en Estados Unidos O lo ves en diferentes páginas Pero no en México Y es lo que queremos acercarlo Entonces pues nada Que bueno que les guste Si les gustan líneas Que ven que no Pues díganos Y nosotros seguramente Vamos a hacer lo posible Para traerlas Vienen más líneas Ahorita empezamos Como con dos o tres Hace cinco años Que aparte empezamos En la misma época También Cerebrando el cinco años Somos contemporáneos Somos de la generación Hemos crecido ahorita A tener doce líneas Y están dos por entrar Entonces Ahí vamos creciendo Para cosas que les gusten Entonces Que nos den tips que quieren Y aquí estamos Perfecto Y ya ya por último Por último redes sociales Para redes sociales Muy sencillo Estamos como Novelmex Como ya lo vieron en el logotipo Con V y X Estamos en Facebook Como Novelmex Tenemos dos Una de amigos Y otra de like Entonces ahí búsquennos Estamos en Instagram como Novelmex Twitter como Novelmex Algunas personas del staff Los vas a encontrar también en Instagram Por ejemplo mi Instagram es Osi O-C-C-Y Novelmex En Instagram Donde también estamos dando otra cara No nada más los productos Sino que está pasando otras bambalinas Y así con cada uno de ellos Entonces Contacto de todo lo que quieran Nos encanta tenerlo Vamos a tener regalos Nos vamos a juntar ahorita Que termine esto Para ver que podemos hacer Y que podemos regalar Entonces vamos a estarnos viendo mucho Porque nos encanta también Todo lo que ustedes hacen Entonces ahí si nos dan un like Y todo seguramente Estaremos participando más Y más cercanos a ustedes Perfecto Pues muchas gracias Omar Muchas felicidades Y ya saben juego amigos Novelmex Satisfaciendo todas las necesidades De su alma coleccionista Nosotros nos despedimos Nos vemos en el siguiente Juegos Juguetes y Coleccionables Yo soy Marisol Y junto con Omar me despido Bye bye Saludos a todos Adiós 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 Adiós